Sí, recordar, hace mes y medio, Dani Ceballos lo andaba bien, yo tomé la decisión de dejarle fuera y gracias a Dios ha pasado lo que yo esperaba. Ha reaccionado fabulosamente bien, ha dado un paso adelante, ha crecido como futbolista y ahora es el momento de que tome la manija del equipo y que ese paso adelante definitivo, que le consagre y le mantenga aquí.